Espérate, reproduciendo... Ya, tírate, no? Tírate del lado Pa'l otro lado, boludo Trate de caer parado, si, mo? Es que me lo vi, eh? Y pa' delante, pero sin patear, mo? Ahí, pero... Pero sin patear Pa' allá, pa'l otro lado, mo? No sé, mo? Hace a otra hueada, mo? Sop? No sé, mo? Si 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 No sé, mo? Si Solo eso, mo? Aca? Se quiere llegar a la orilla la patama pelan